¿Sabía usted que el costo de un servicio funerario está en este momento oscilando entre los $12,000 y $15,000 dólares si la persona quiere ser transportada a su país? ¿Tiene usted esta cantidad de dinero en caso de que usted faltara y su familia tuviera que correr con este gasto? Si la respuesta es no, este es el mejor momento para tomar decisiones. Con un seguro para servicios funerarios, usted deja todo pagado hasta el último día que usted lo necesita. Y su familia no tiene que sufrir las consecuencias de correr para un lado o para otro o ni siquiera saber qué hacer. Tome esta oportunidad para prepararse. Si usted cuenta de 45 años hasta los 75, puedo ayudarle a adquirir una póliza de seguro para servicios funerarios, la que usted paga mes a mes y mientras la está pagando está asegurado. Si la persona fallece, le pagamos el servicio completo y se acaba la deuda. Si usted termina de pagar su plan en 3, 5 o 7 años, la póliza es suya para toda la vida. No pierda esta oportunidad donde puede recibir $1,000 dólares de descuento en los tres planes que tenemos. La cremación que tiene un costo de $5,000 dólares, usted la va a adquirir hoy por $4,000 dólares. El funeral completo con todo su servicio de $6,000 dólares, usted la va a adquirir por solamente $5,000 dólares. Y el servicio completo que le incluye dinero para comprar su terreno o para ser llevado a su país, que tiene un costo de $9,000 dólares, usted la va a adquirir hoy por solo $8,000 dólares. Cero de enganche, no hacemos exámenes médicos y no tiene que ser ciudadano o residente. Tome esta oportunidad para llamar y pedir información. Yo soy Walter Velázquez, soy un agente de seguros para servicios funerarios certificado en el estado de Texas para ayudarle a usted. El problema yo lo tengo resuelto porque yo tengo mi póliza. ¿Pero usted está preparada? ¿Usted está preparado? Si la respuesta es no, tome la decisión ahora. Llame, sin costo y sin compromiso. Dios le bendiga.